HZe Que era un edificio Se unонов 20 ¿En qué años naciste? ¿En qué? No entes veinticinco. Ten trinta y cuatro. Se quedó en esa edad, quedóse unos veinticinco años. La persona no es capaz de crear nuevos recuerdos una vez que se producido. El accidente fue el 1 de septiembre de 2012 y fue un atropello en un paso de pedazos. Las vías sensitivas en él, lo que refieren es dolor. Más que sensación de tacto o depresión, es de dolor. Igual llevas tres años trabajando en un mismo objetivo y ves que no hay avances. Entonces, lo que trata es que la perda de su condición física sea más progresiva posible, que en vez de ser un deterioro en un año, igual sea en cinco años. Al final, las deficiencias físicas o que hacen crean una dependencia, que en suple son los familiares. Entonces, si él está en unas condiciones físicas adecuadas, la carga que yo supongo a familia es menor también. Yo dejé de trabajar en una oficina, porque llevaba 15 años en una oficina, para ayudarle a mis pais a cuidar a mi hermano. Se necesita ayuda, los que ya están mal, pero los cuidadores que están con él también la necesitan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.